Profesionales, vocacionales, que forman parte además también de lo que mantiene en pie nuestra familia, nuestra casa, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar bien, porque tenemos que hacer horas bien para no ser sustituidos por otros. Entonces, creo que la dificultad de todo esto es encontrar ese punto intermedio. Pero si no veo capaz de desatar de mi trabajo y menos de mi vocación, para dejarme chutar completamente por esa otra vida, eso no puede ser. No, pero también de lo que decías, Johnny, es cierto que hay mucha gente que no se tiene a casa. Eso es cierto que tú estás en una redacción de radio donde, oye, repartimos el trabajo, venga, tuve tiempo para nuestras entrevistas, tú, tal, tal, y gente que es como rebolona. Dicen, oye, yo he terminado, me voy. Te miras mal, te miras mal y dices, bueno, y me tuve que dar aquí al que es un malta, termine, pues no. Y es que está mal visto el organizarse y el irse a casa antes. Y eso es un complejo que tenemos que no sé cómo nos vamos a evitar. Ahora, yo te diría algo. Sí, yo no quería, como decías antes de que debemos pedir a la administración, yo le diría que no haga nada. Yo creo que la administración tiene que no haga nada activamente, que premia la cabeza que lo haga. Yo lo que creo es que es mucho más útil que, que no te impongan ni salir a la SEM, ni no salir a la SEM, pero a la empresa que estableza buenas medidas de flexibilidad, de conciliación, de diversidad, de lo que quieras, que tengas bonificaciones, que tengas ayudas. Yo creo que la administración lo que tiene que hacer es fomentar que voluntariamente las empresas implementen medidas que sean buenas para conseguir. En el sistema de defensa, cuando llegamos a ver que el horario de las seis, la administración también es una empresa. Yo firmaba un convenio colectivo de más de tres millones de trabajadores. también hace una falta regular como empresa. Sí, yo creo que es muy importante saber que la familia es la mejor empresa que tenemos en nuestras manos y entonces sí que tenemos que trabajar. Pero tengo aquí un ejemplo muy antiguo libro de una persona que trabaja como un, bueno, es que tiene un gran prestigio profesional porque se lo ha ganado a pulso. Pero no sabéis cómo se sintoniza con los hijos, cómo utilizan los whatsapps, las llamadas de teléfono para estar muy pendiente de todos ellos. Si tienen una escena de equipo, él ya está preguntando a todos a quién recojo y empieza a dar un raporto a para mí, está pasando consultas, está... Pero realmente hay una comunicación con nosotros que es muy seria, muy importante, ¿no? Luego también yo he estado trabajando fuera de casa, pero ha llegado un momento en que no había una conciliación en los dos trabajos, no era muy posible. También hay que pensar que alguno tiene que perder. Por eso es tan importante saber qué es lo que queremos de nuestra vida, qué es lo que queremos de nuestros hijos, qué estamos buscando, ¿no? Nuestro trabajo es muy importante. Yo he disfrutado muchísimo con mi trabajo, estoy muy apasionada. Pero ahora que he decidido estar en casa, no lo echo de menos, porque creo que es otro trabajo profesional. Yo estoy decidiendo que se pague o no se pague, simplemente que se valore, porque realmente es muy importante, ¿no? Y que cuando uno quiere llega a las dos cosas, de una forma o de otra, pero las llega a hacer. Y si no llega a él, o sea que entre los dos es un equipo. ¿Puedo hacer una pregunta a las mujeres de la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué penaliza tanto hoy en día la decisión con la siguiente de una mujer adulta, dejar de trabajar para hacer cosas con ella? ¿Por qué penaliza? Porque es una mujer que te ponga. No. Es una maravilla. Hay una gente que cuando es una decisión personal, bienvenido sea, pero no es una mujer, hay muchos hombres que ella gana más dinero y se queda en casa, ¿eh? Y va a hacer. Sí. Yo es que no tengo la sensación de que penalice, ¿no? Pues yo creo que no. Yo no conozco a nadie, entonces no piense que haya decidido la propiedad. Yo tengo muchas, yo tengo muchas amigas que no trabajan y que se han quedado en los hijos y son tan contentas como cualquier otra persona que decide o sigue por su profesión. A mí me da mucha envidia, porque probablemente es que se han casado bien y puede... Y ahí no lo ponen, pero me quedan... Yo bajo el ritmo como otra. Caso bien. Caso bien. No, yo quería decirte así que yo creo que en ese tema de la conciliación para mí lo importante es poder elegir y que si tu elección es quedarte en casa, que estés apoyado por, y que eso es un consenso, sea con tu pareja o con tus hijos o con tu familia. Que lo importante es eso, no marcar unas directrices obligatorias para todos, ¿no? Claro, para mí la conciliación tiene que ver con eso. Doctor Villarón. Sí, yo quería decirte, por supuesto que las madres son el corazón y el sustento de la familia, ¿sí? Entonces, eso es el papel y el rol más importante, yo creo. Yo quería decir también, a lo que ha dicho María, que el premio existe ya, es decir, ya se creó desde hace más de diez años los premios de Empresa Familiarmente Responsable en nuestro país, que es pionero en el mundo. Entonces, hay más de 500 empresas que ya han sido premiadas en nuestro país por este tipo de empresas familiarmente responsables. Lo que tenemos que luchar entre todos es por esa cultura de conciliación, de armonización, porque en realidad es bueno, como he dicho al principio de mi intervención, es bueno para la salud de la familia, es bueno para la salud de la persona, es bueno para la salud del trabajador, del empleado, porque va a rendir mejor conciliando con esas políticas flexibles y de servicios para que se pueda armonizar y conciliar. Bien, voy a recordarles dos cosas, una, que hay un foro en Twitter, con el hashtag ForoDebateTFW2018, de Cambio Watch 2018, ahí están los comentarios e intervenciones, y que tienen todos ustedes unas hojas como esta a su disposición, o si quieren, con una pregunta. Señora, que va a decir a Marta, que dice, si ahora hay conciliación, pero para todo el mundo, también para los que no tienen hijos o personas educadas, pues tú contestas y el que quiere intervenir, está ahí. Claro, en la vida no todos son hijos, uno en su día a día tiene que conciliar con muchas cosas, con gente que te cae bien, gente que te cae mal, con el señor del taxi, con un montón de personas. Entonces, claro, por eso yo lo he enfocado desde mi punto de vista, que más allá de ser actriz y plantearme maternidad, no maternidad, familia, quiero poder confiar mi trabajo con tener una vida plena como persona, poder viajar, poder seguir creciendo, poder seguir estudiando, poder elegir, sobre todo que ni el ser mujer me ponga límites, ni una maternidad me ponga límites. Si yo alguna vez soy madre, yo quiero en esa familia ser el corazón, pero el cerebro también. Quiero usar las dos cosas de una familia, no creo en mitades, creo en dos enteros que comparten luego y llevan un camino juntos. Entonces, por supuesto, hablar de conciliación, no se necesitan hijos para la vida. Aunque seguramente la gente con hijos tenga más criterio que ellos y un universo de posibilidades más grande que el mío para hablar de la conciliación. Y una cosa que sí tenemos todos es padres, y que el cabo ha cumplido unos años y luego también hay que conciliar con la ciudad de los padres, lo que tenemos. No, lo que le diga nada más que me recuerda, lo añado, lo digo algo que decía en Detroit, que dentro de esa búsqueda de la perecida relativa, de la satisfacción, de la sensación de que ha cumplido en el balance, de la pereza, de la pereza y demás. Antes de hablar, Jordi, del tipo que trabaja nueve y diez horas en la MET, evidentemente esto es mucho más frustrante en todos los sentidos, y no me refiero ya en el tiempo que querés en el autobús o en la oficina, lo que sea, que el tener lo que hicieras, por ejemplo, tú y probablemente, lo que hicieras también de otra manera, es un trabajo ocasional, un trabajo ocasional, un trabajo que te permite no tener duro de trabajo para disfrutar, o para sentirte pleno, o algo así, y eso también lo trasladas luego a tu razón con la familia. Yo para sentirme pleno, para sentirme más o menos justificado en la vida, no tengo que ir en el trabajo. Eso no consigo ni en el trabajo, y en el trabajo y complementado con lo otro, con la vida personal. Entonces es una estructura creada que tiene los dos ámbitos, que ambos son muy importantes para eso, pero que afortunadamente, y en este sentido me parece que es absolutamente estructivo. Como que falle una de esas estructuras, como el trabajo sea algo un grato, frustrante, como que sientas que te estás consumiendo horas y horas de algo que no te gusta, yo creo que esto es muy difícil luego de revertir en términos de satisfacción, como luego llegas a casa siendo tan infeliz y no haces infeliz a tu familia, es muy difícil. Sí, sí, totalmente. Y luego también al revés, yo creo que en mi caso también es muy complicado poder conciliar, hacer un buen trabajo como actor si tampoco tienes vida personal y te dedicas simplemente a decir textos que te escriben otros, ¿no? O que te escribes. Creo que también es importante las filosofías que tenemos, lo que te rodea, pues en mi caso para alimentar la creatividad de mi trabajo, y creo que sí que las dos vidas, en mi caso para ser muy proximales, pues se complementan. Pero en España, en este momento, debe de haber más o menos 19 millones de cotizantes de las unidades cotizantes, y estoy poniendo que 19 millones de personas que trabajan. en España, os aseguro que somos que las creciadas. No me estaba en duda, no me estaba en duda, no me estaba en duda. Sí, somos que las creciadas. Sí. Hay una pregunta referida a la reunionitis que se rufle en este partido. ¿La reunionitis? Es que quizás viene por la reunión. No, hay una fiebre peor, que te he superado porque ahí me voy. Están los almuerzos, ¿no? No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir.